Espinazzi, vale, 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 Denin, vale, vale, centro, gol! ¡Al Barceló! ¡Gol! Gol de San Martín de San Juan, gol de Barceló, señores, el chico que entró por Molina, todo lo hizo Denin, gran desequilibrio por afuera, el auténtico pase a la red, el genuino, pase a la red de Barceló, dos goles en el campeonato para la victoria otra vez de San Martín al frente, de partido, 3 a 2 sobre Sarmiento. Y ese cambio defensivo que contábamos hace un instante, le terminó saliendo caro al equipo de Tete Quirós. Desacostumbrado, se la jugó, ir a buscar la victoria y por ahora, te convierten en contra, porque le ganó en velocidad a Espinazzi, gran movimiento de Denin, para observar que Barceló, su compañero ingresaba por el segundo palo, ganó en velocidad, le puso una pelota bárbara para la victoria otra vez del Santo San Juanino.